Así quedó esta refaccionaria denominada Leo Topartes tras incendiarse la madrugada del domingo. Afortunadamente, no hubo personas lesionadas. Dicho establecimiento se encuentra ubicado en la colonia Santa Rosa, en San José del Cabo. De acuerdo al reporte del comandante de bomberos en San José del Cabo, el incendio se produjo por un cortocircuito, generando pérdidas totales del negocio. El incidente fue reportado alrededor de las 5 de la mañana, por lo que más de 10 bomberos trabajaron para sofocar el incendio, que quedó controlado en un lapso de 20 minutos, aseguró el comandante de bomberos. Para Tribuna Digital informó Guillermina de la Torre. Estimadas familias subcalifornianas, nuestras fiestas navideñas nos convocan a la unidad familiar, a estrechar los lazos solidarios con nuestros amigos, compañeros de trabajo y vecinos. En nombre de mi esposa, mis hijos y el mío propio, les deseo que pasen estas fiestas en paz, en alegría y con buena voluntad, para mantener la fe y la esperanza en las cosas buenas de la vida. Este 2014, en que seguramente nos va a ir bien, debe ser el año de grandes realizaciones que genere un mayor bienestar para todos los mexicanos y que les permita construir su historia de éxito personal. Atentamente, su amigo, senador, Isaias González Cuevas. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!